Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en Samsung Galaxy A04s. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes y luego abrir la pestaña Conexiones, la primera de aquí. Y luego buscamos la opción Conexión compartida y modem. Y aquí podemos activar la conexión compartida. Nosotros no tenemos esta opción en que no tenemos la tarjeta SIM insertada. Pero bueno, si tienes la tarjeta SIM y usas datos móviles, podemos desde aquí activar la conexión compartida. Si pulsas aquí a la izquierda, puedes acceder a Ajustes y ver, por ejemplo, la contraseña Cambiarla. Y la conexión compartida la puedes activar también desde el centro de control más rápidamente. Hay que simplemente pulsar el ícono para activarlo y pulsar el ícono de nuevo para desactivarlo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.